Eh, güey, el evento es de nuestro camarada y somos los primeros pendejos que morimos. Oye, es que es cierto. Nah, es que Millie, tú también te apendejaste, Millie. Me empezó a pegar y no le hiciste nada, te le quedaste viendo. No me hagas nada. Millie, eso no funciona aquí, Millie. Te pegué con una piedra y no... En la vida real, se supone que una piedra puede noquear a la gente. ¿Por qué con esto no sirvió la piedra? Yo sí me meto piedra.